Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María de la Rapa, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto, muy bien. Lo sabrán las hembras que me envidiarán, y cada macho a mis pies, como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bando neón me provoca, te arratata, me muerdo fuerte la boca, te arratata, con diez espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me pido, dale María, como un misterio que viene trapando en la voz. Y canto tango que nadie jamás cantó, y sueño, sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana soy con el ayer después. Y canto tango que nadie jamás soñó, porque el mañana soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, mi ciudad. María de Buenos Aires, mi ciudad. María de Tango, María del Arabal, María de Noche, María de Pasión Fatal, María del amor. De Buenos Aires soy yo. ¡Viva! a la slovenscu Bratislave a la que se quiera un gran estudiante Miguel Sumaria ¡Nanana ¡Nanana!